Para hallar la raíz cuadrada de 4, buscamos dos números iguales que multiplicados me de 4. A ver, por ejemplo, empezamos probando con el 1. Números iguales, 1 por 1, 1, 1, salió. Falta para llegar a 4. Aumentamos el número. 2 por 2, 4. Ahora si dio 4, entonces la raíz cuadrada de 4 es este 2 que hemos encontrado. Listo, ahí termina.